Hola, hola. Una transformación rápida, sencilla y sin tanto esfuerzo, cabrones. Vamos a ver cómo sale. ¿Me acompaña? ¿Sí? Vamos a tapar las entraditas para que se vea la cara más redondita. Ok. Ahora yo, tenemos polvito. ¿Para qué? Para sellar el glue. Una vez que ya está hecho esto, nos vamos a preparar el rostro. Una cremita de vino. Vamos a poner poquito polvo traslúcido. Para que selle machín. Ok. Ahora, fijador de maquillaje. Para que refresque la piel. No te joda tanto con tanto maquillaje que usamos. Ahora usamos el primer. Aquí está la cara lista. Empezamos con la base. La esponjita de bebé. Para correr todo el maquillaje. Y que de lo mejor que se pueda. En golpecitos para que penetre bien tu piel de bebé. Agarramos la parte de la nariz. Esta es mi técnica, ¿ok? Una vez que ya está, le ponemos el polvito. Yo hago esto para que no se me marquen las rayitas de la frente. Que si no, se marcan bien machín. Y pues para quitarlas está bien canijo. Ahora agarramos. Para hacerte la nariz. Muy nice. Después yo uso esta brocha para darle el toque final. A lo que quiero. Que tan delgadita, que tan gruesa, quieres la nariz. Saben que todo es maquillaje y todo lo puedes manejar o manipular a tu antojo. Una vez que ya queda. Te pones polvo blanco. O traslúcido. En esta parte de aquí para que resalte. Que tienes nariz chiquita. Vuelves a marcar para quitar el polvito que quedó encima del cafecito. Perfecto. Un poquito de polvo. Para sellar. Para sellar bien el polvo. Aquí agarramos la pomada. Yo uso esta pomada. Para. Hacerme la ceja. Esta es la parte que yo encontré más fácil para dibujarme la ceja. Dos. dwa. Cuida. aggio. Cuida. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Me fascina. los colores neutros. Así como cafecitos. Rojitos. Peach. Que si queda un defecto. no se ve mucho. No se ve mucho. No se ve mucho. O sea. No se ve mucho. No se ve mucho. Un poco negro. Para que se vea mucho. Como si quiero ir a bailar. No, no, no. Vamos a agarrar la brocha de café. Como pueden ver, no son sombras tan complicadas. Es algo súper rápido. Hora del delineador. Vamos a agarrar la brocha. 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 Para que quede la pestaña donde tú quieras, no donde ella quiera. Así es. Y colocamos. La pestaña lo más cerquita que la puedan poner de su pestaña, queda mejor. Perfecto. Para que no se vea blanco arriba de la pestaña. Seguimos con todo el rostro. La pestaña. Y ya está. 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 Ahora el oscuro. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Seguimos con los ojos. Y ya está. 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 El maquillaje ya quedó. Ya está. Ahora nos vamos a cambiar. Les voy a mostrar lo que yo uso. Para que se me vea ese cuerpazo que Dios no me dio. Siempre se preguntan por qué se nos ven caderas cuando realmente no tenemos caderas. Traigo calzón, ¿está? Les ponemos esta fajita. Bien. 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 Ya está la cadera. Y para que no se vea todo esto. Tiempo de las nueve días Hay que acomodar bien Voy a colocarme Reguladamente me pongo más Pero como está más es para mostrarles Lo que realmente usamos Esa es la cadera que Dios no me dio ¿Por qué? Porque soy hombre No van a decir mentiroso Me ha quedado el cuerpo bien Entonces voy a hacer más grande Más chiquito Más como quieras Ahora vamos Más chiquito Más chiquito Más chiquito Más chiquito Más chiquito Más chiquito Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Paloma Macari. Muchos besos. Se me cuidan. Gracias.